Y se fueron las participantes de la sexta competencia en Little Park. Retrasa Vino Dolce. Se ha quedado entre las últimas con Hannah Goode. Viene a buscar la punta por dentro, Profitunity. Por fuera lo está haciendo Crusader Rabbit. En el tercer puesto avanza Shining Spirit para el cuarto Gate Zone. En la quinta posición por fuera, Puddin and Pie. Y en los últimos lugares se han quedado Royal Ribbon, Vino Dolce. Lejos en la última posición exigida, Hannah Goode. 22-3 es el parcial del primer cuarto de milla. Crusader Rabbit busca tomar la punta. Por la parte de afuera se coloca Shining Spirit. En el tercer puesto se queda Profitunity. Para el cuarto avanza Puddin and Pie. Desde el quinto busca acercarse a la número 3, Gate Zone. Crusader Rabbit en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva, 47 exactos. Ese fue el parcial de la media milla. Sostiene la punta Crusader Rabbit en la número 5. Por fuera insiste Shining Spirit. En el tercer puesto se queda Profitunity. Para el cuarto se está movilizando por fuera Royal Ribbon. Pero ya el 5 está tomando distancia con Sheldon Russell para... Brittany Russell. Crusader Rabbit en la número 5. La segunda posición corresponde a Shining Spirit. En el tercero Profitunity. Cuarta, Gate Zone. Quinta, Royal Ribbon. Esattiva. Tenemos un lado de la puta. Duas en el tercero Profitographics. Gracias.